La educación, el deporte y el desarrollo económico son pilares indispensables para el bienestar de las comunidades. Aproveche las oportunidades y conviértase en protagonista de la historia de Limón. El tren del desarrollo ya arrancó. Abórtelo, sea nuestro invitado especial y parte de este importante cambio. A continuación, acompáñenos en un recorrido por el desarrollo de Limón en este su programa. Limón, iniciando un mundo de oportunidades. Bienvenidos. ¿Sabía usted que APM Terminals construye la terminal de contenedores más eficiente de Latinoamérica en Limón, Costa Rica? Símbolo de progreso, seguridad y en armonía con el ambiente. DCM Moín, el Caribe puede. APM Terminals, iniciando un mundo de oportunidades. Llega una esperanza a nuestro pueblo. Juntemos las palmas. Llega algo nuevo. Sean bienvenidos, amigos y amigas, a este su programa Limón, iniciando un mundo de oportunidades. Ruth Torres, Francisco Morales, les damos la más cordial bienvenida. Y esta mañana estaremos compartiendo con ustedes un recorrido en lo que ha sido la historia de la modernización del puerto de Moín hasta la fecha. El complejo portuario Limón-Moín responde a la estrategia para el desarrollo de la costa caribeña que se contempla en el Plan Maestro Portuario realizado en el año 2008. En este se trazan los lineamientos del futuro portuario para el país en el litoral caribe de los próximos 30 años, recomendando así la especialización de las terminales existentes. Dentro de este esquema, el puerto de Limón pasaría a ser una terminal especializada en buques cruceros para el turismo y el puerto de Moín en una terminal multipropósito para la atención de buques convencionales, en conjunto con la terminal de hidrocarburos y la nueva terminal portuaria, una terminal especializada en el manejo de contenedores que contará con las condiciones requeridas para la evolución de la actual flota de transporte marítimo. Al no contar el Estado costarricense con los recursos necesarios para modernizar los puertos ni con la disponibilidad financiera para incrementar la capacidad instalada de infraestructura portuaria, se hace necesario buscar un instrumento alternativo y precisamente se aprovecha la Ley General de Contratación de Obra Pública, la cual nos daría la posibilidad de contar a mediano plazo con una nueva terminal portuaria especializada. Ante esta situación y para poder realizar lo que contempla el Plan Maestro Portuario, se determina la necesidad de concesionar una obra pública, una obra del Estado costarricense, concesionada a una empresa que tenga la capacidad, el expertise y el dinero para realizarla. Sobre este tema, la Máster Silvia Jiménez Cascante nos explica cómo se realiza el proceso para la concesión de esta obra. Escuchemos. Bueno, esto nace de un estudio que fue realizado por una empresa consultora extranjera, Royal Haskonnen, donde se realiza el Plan Maestro Portuario de Desarrollo de Limón. En ese estudio se contemplan varias alternativas de desarrollo y relacionados también con los proyectos que se requerían para llevar adelante un desarrollo portuario como corresponde. A partir de ahí se determina una especialización de puertos, donde el puerto de Moín, la terminal de contenedores de Moín, fue determinada como un resultado técnico previa a valoración de aspectos técnicos, náuticos, económicos, ambientales y demás, que arrojan como resultado la necesidad de tener una especialización de los puertos locales. De ahí que se determine que la terminal de contenedores de Moín iba a especializarse en el manejo de la carga contenedorizada. Iba a tener la especialidad, a partir de ahí también se determina el puerto petrolero, el carga mixta y la atención de cruceros, dando por resultado la alternativa más viable en la terminal de contenedores especializada en el puerto de Moín. A partir de ahí empieza todo un proceso de identificación, de la ubicación, de aspectos técnicos, de estructuración del proyecto, donde se determina también una serie de aspectos que tienen que ser considerados a largo plazo, porque estos son proyectos de largo plazo, como tenemos este, que son 33 años de concesión, donde tienen que identificarse una serie de condiciones para que pueda realmente ser y obedecer a lo que se prevé. En una gran área de análisis, desde aspectos legales, ambientales, de desarrollo, toda la distribución de riesgos, impactos socioeconómicos, o sea, hay todo un abordaje previo que se tuvo que hacer para poder llegar a determinar cuál era la mejor opción de desarrollo de esa terminal que se había identificado como una necesidad de tener un puerto especializado. A partir de ahí, pues también se hacen las bases cartelarias, se toma en consideración este tipo de criterios, se toma, por supuesto, de referencia el marco que dio el Plan Maestro Portuario de Desarrollo de Moín, y se consolida el proceso de estructuración, determinando la necesidad de contar con un puerto de esa magnitud, y no teníamos como país la capacidad de hacerlo a través de la obra pública tradicional, optando por la figura de la concesión de obra pública, que nos permite no sólo una distribución de riesgos alocada hacia quien mejor puede administrar esos riesgos, trayendo también el tema de mejora tecnológica, en términos de eficiencia constructiva, y demás, tomando en especial consideración que la situación fiscal nuestra no ha sido, en los últimos años, lo más, digamos, bollante para poder disponer de un proyecto de recursos para financiar un proyecto de mil millones de dólares, como el que estamos teniendo. En función de eso, pues se logra determinar que el financiamiento no iba a ser posible, a través de empréstitos o de recursos locales, optando por el financiamiento de un privado y mediante una asociación público-privada, que es una concesión de obra pública, donde el financiamiento, el mantenimiento, la operación-construcción, está a cargo del concesionario. Como podemos ver, confluyen una gran serie de aspectos que se hacen previamente, que se tienen que sustentar y estructurar para poder llegar después a plantear un proceso de licitación, bajo la modalidad de concesión de obra pública, teniendo garantizado el financiamiento y toda la parte del expertise constructivo, las mejores tecnologías a nivel mundial, no sólo la parte constructiva, que tenemos en este momento, bueno, grandes avances, sino también la operación. Necesitamos expertos en operación portuaria, en logística, con conocimiento probado, y lo cual tenemos en este momento, dichosamente, donde APM Terminals está presente en una serie de terminales a nivel mundial, están presentes en 58 puntos a nivel mundial, manejando terminales similares y de mayor capacidad incluso, con una gran experiencia acumulada. Esto, pues, es los aspectos generales que nosotros tomamos en consideración, experiencia, respaldo financiero, tecnología, todo un engranaje de aspectos que vienen a conformar una decisión y una licitación que, dichosamente, ya tenemos en operación. ¿Podemos decir, doña Silvia, que esta terminal es una obra del Estado costarricense solamente que concesionada a una empresa transnacional? Bueno, muchas gracias por esa pregunta, porque viera que yo creo que es importante que la gente entienda cuál ha sido el espíritu del legislador cuando se creó la Ley 7762, que es la Ley de Concesión de Obras Públicas. Y aquí es donde lo tenemos que ver en su justa dimensión, donde la concesión de obra pública lo que nos da es un mecanismo alterno de lo que ya tenemos para desarrollar obra pública por la vía tradicional, que es la provisión pública financiada por impuestos o crédito externo, por ejemplo, pero que la concesión de obra pública nos da la facilidad y nos libera presión sobre las finanzas públicas y el déficit fiscal, porque el financiamiento viene a través de un privado. ¿Eso qué quiere decir? De que nosotros le encargamos, siendo titulares, por supuesto, de la obra, a un privado que consiga los recursos para desarrollar una obra que nosotros le estamos ordenando hacer, ¿verdad?, bajo nuestras condiciones, bajo nuestros requerimientos, bajo nuestras especificaciones y características, pero que le trasladamos el riesgo del financiamiento, de la construcción, del diseño, del mantenimiento, en una matriz de distribución de riesgos donde cada uno asume riesgos, ¿verdad?, alocados adecuadamente para quien mejor esté en capacidad de manejarlo, como dije anteriormente. Entonces, el beneficio que nos da la figura es poder desarrollar obra pública y al decir concesión de obra pública es porque es una obra que responde a los intereses y al interés público nacional, pero que hemos decidido optar por un mecanismo que nos da la ley para su financiamiento y su gestión y desarrollo. Eso no quiere decir que en ningún momento el Estado haya perdido la titularidad sobre esa obra. El hecho de que APM Terminales esté construyendo, la terminal es bajo nuestro encargo como Estado, ¿verdad? Y quien está llevando adelante el proyecto no es que APM Terminales esté solo haciendo una obra, ¿no? Está, por supuesto, siendo tutelado por el Consejo Nacional de Concesiones, que es como el Estado decide, ¿verdad?, organizar sus instituciones y está detrás una institución, no solo una institución, sino tenemos todo un engranaje a nivel de organización de Estado, ¿verdad?, donde JAPDEVA está representado, donde está el MOP a través de la División Marítimo Portuaria. Estamos nosotros a nivel de concesión del Consejo Nacional de Concesiones tutelando, vigilando, fiscalizando el desarrollo de la obra pública, que es nuestro proyecto. Es un proyecto de Costa Rica encargado a una empresa que tiene las condiciones financieras, tecnológicas, de conocimiento, de know-how, de tecnología, de experiencia mundial, de un buen manejo de una terminal portuaria como se requiere. Entonces, para concluir la pregunta, es una obra pública de Costa Rica encargada a un privado, pero que en ningún momento ha salido de la esfera de competencia del Estado. En cualquier momento, incluso antes de la terminación del plazo, la ley establece que nunca perdemos la titularidad sobre la obra pública. Pero para efectos ilustrativos de esta respuesta, el Estado nunca pierde la titularidad y en cualquier momento puede retomar una obra. Obviamente, eso implica que no es violentar la seguridad jurídica, ni mucho menos, pero que la gente pueda entender que en ningún momento el Estado, aún en los escenarios más críticos, pierde el control sobre la obra. Como bien lo explicaba la Máster Silvia Jiménez Cascante, se da la opción para que nuestro país pueda concesionar esta obra pública, y es APM Terminal Central América S.A., la empresa adjudicataria desde el año 2011 del contrato de concesión de la obra pública con servicio público para el diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento de la terminal de contenedores de Moín. El plazo de la concesión se extiende por 33 años y la empresa financiará la construcción de la terminal estimada en más de mil millones de dólares. Es así como el 8 de marzo del año 2015 se da paso a la colocación de la primera piedra. Al cumplirse el primer año del inicio de operaciones, hacemos un recuento de lo que se ha logrado en temas de infraestructura y avance de las obras, para lo cual conversamos con el señor Kenneth Wu, director general de APM Terminals. ¿Cuáles son los avances que ha tenido el proyecto de la terminal de contenedores de Moín hasta la fecha? Va en tiempo con el conograma, vamos avanzando, ya tenemos una isla, creo que eso nos llenó de mucho gozo por dos razones. Uno, yo creo que esa es la razón, esa psicológica, donde uno ya ve el producto del esfuerzo, el producto del trabajo donde emerge la isla del mar, y la otra, pues el orgullo de uno poder decir que estamos engrandeciendo el territorio nacional y que ahí se ve. O sea, en realidad ya hay una hectárea, dos hectáreas, seis hectáreas de terreno que antes no tenía nuestro país y que ahora se están adicionando al territorio nacional. ¿Se construye en este momento una obra que se constituye como la terminal más eficiente de Latinoamérica? Así es, esa es nuestra meta. Estamos siendo muy exigentes en la forma en que estamos construyendo, creo que eso es algo de lo clave de este proyecto. Se construye una isla, al hacer esto una isla la podemos diseñar, es una isla artificial, la podemos diseñar, entonces no tenemos limitaciones geográficas de cómo desarrollar la infraestructura o lo que vamos a construir como terminal. Y con esto, pues entonces, nos da una gran oportunidad. Empezamos en una hoja en blanco, empezamos en una hoja de cero donde podemos tomar en cuenta todos los elementos que queremos que sea esta terminal, cómo queremos que sea el servicio de esa terminal. Y pues esto, pues es una de las grandes cosas de este proyecto. Nos hemos dado a la labor de diseñarlo con las mejores prácticas de todas las terminales del mundo. Solo APM tiene 70 terminales y ha trasladado a esta, a la terminal nuestra, todo lo que han sido los aprendizajes y las mayores eficiencias vienen a concretarse en este diseño. Asimismo, también los mismos equipos que estamos comprando los buscamos como los mejores del mundo, los de más avanzada, aquellos que tienen dentro de su mismo diseño, su misma manufactura, todas las herramientas posibles para que a través de las computadoras se asista a la productividad de los operarios. Y con esto garantizar de que efectivamente, cuando decimos que vamos por la terminal más eficiente de Latinoamérica, así lo vamos a lograr. Don Kenneth, ¿podríamos detallar sobre estos avances lo que tiene que ver con el inventario, el tipo de materiales que se están utilizando en la obra? Pues hemos estado en un periodo de construcción de la isla y mientras tanto, pues en los alrededores estábamos estableciendo la planta de premezcla y de fabricación de concreto, con la cual se fabrican una de las piezas más importantes de esta terminal, que son lo que llamamos los X-Blocks o los Yaxes. Son estas piezas pesadas de concreto que se conviertan en la armadura y en la estructura de la terminal. Ahí hemos estado trabajando diligentemente, de acuerdo a nuestro plan, y ya tenemos cerca de 4.000 de estas piezas dispuestas para colocarse en la terminal. Entonces vamos caminando aceleradamente, crece nuestro inventario, lo vemos ahí. Asimismo, pues también hemos anunciado recientemente la llegada de los pilotes. Estos pilotes también muy importantes, en algún momento, pues pasaron por la Ruta 32, creando un poquito de asombro por su longitud, esos pilotes de 45 metros que van a convertirse en la base de la estructura de la plataforma donde vamos a tener el muelle. Pues hemos estado en un periodo de construcción de la isla y mientras tanto, pues en los alrededores estábamos estableciendo la planta de premezcla y de fabricación de concreto, con la cual se fabrican una de las piezas más importantes de esta terminal, que son lo que llamamos los X-Blocks o los Yaxes. Son estas piezas pesadas de concreto que se conviertan en la armadura y en la estructura de la terminal. Vemos que de verdad se hace un cambio y se marca una diferencia en la historia. Antes de el inicio de la construcción de las obras de la terminal de contenedores, después de terminada la terminal y puesta en operación. ¿Cierto, Don Kenneth? Para todos los costarricenses, no solamente para la comunidad de Limón. Esto es una puerta al desarrollo. Va a aumentar la conectividad nuestra como país, como país dedicado al comercio, dedicado a la exportación. Va a aumentar esa conectividad a las redes de logística mundial. Nos ponen el mapa, nos empiezan a considerar. Cuando hablamos, por ejemplo, de eventos tan cercanos como la ampliación del Canal de Panamá, donde vamos a tener grandes barcos pasando por este canal y uno pensar que esos grandes barcos los vamos a poder atender nosotros aquí en Costa Rica. No vamos a necesitar transbordo, no vamos a necesitar de barcos pequeños, no vamos a necesitar de otro tipo de fórmulas que encarecen el tránsito y el comercio nacional. Entonces, creo que sí, marca un hito. Nos convierte en un jugador en este mundo de logística. Nos ponen el mapa. Las navieras, las personas que se encargan del comercio, ya están empezando a contar con la terminal. Están empezando a analizar que es una puerta al desarrollo, que es algo que viene a reducir los costos de exportación, nos hace más eficientes. La tensión, la velocidad, la eficiencia con que se atiende los barcos y aquí hay que ser también como tratar uno de llevarlo a ejemplos que son más cercanos a nosotros. La forma en que atiende la terminal o va a atender los barcos es equivalente a una parada en los pits, en las carreras de automóviles o en las carreras de Fórmula 1. Se prepara todo lo que se va a hacer de antemano. El vehículo, el barco, llega, atraca y de la manera más rápida se descarga y descarga. Esto le da reducción, le da más eficiencia a las líneas neveras y nos hace más atractivos como puerto de entrada de carga. Entonces creo que ahí hay un antes y después. Hay un antes muy claro que no teníamos esa capacidad, no teníamos el activo, no teníamos las grúas, no teníamos la modernización, no teníamos la posibilidad de hacerlo y ahora pues creo que cambia totalmente esas posibilidades. Aparecemos en el mapa, nos conocen, saben que lo vamos a poder hacer y estamos seguros que esto va a hacer que el comercio internacional y el comercio y las exportaciones se faciliten y nos haga más prósperos. No solamente a la comunidad de Limón, sino al resto del país también. Ya estamos listos, solo falta usted. Juntos construiremos un limón diferente. Unamos nuestras manos con entusiasmo y optimismo y logremos un cambio económico positivo para la provincia y nuestras familias. APM Terminals promoviendo proyectos en armonía con la naturaleza. Durante este periodo la labor de APM Terminals también ha permitido gestar una serie de beneficios para la comunidad limonense, para lo cual se ha creado el programa de relaciones comunitarias El Caribe Puede, el cual atiende los temas sociales mediante alianzas público-privadas con las organizaciones líderes en cada una de las materias, atendiendo necesidades básicas de seguridad, de afiliación e incluso de autorrealización. Sobre este tema conversamos con la señora Silvia Gamboa, gerente de Sostenibilidad y Ambiente de APM Terminals. En este momento la empresa tiene un programa que ha sido un programa estrella que se ha venido trabajando durante los últimos años que es el tema El Caribe Puede, háblenos de qué es este proyecto. Perfecto, en realidad tenemos dos programas, uno que es el Plan de Gestión Ambiental que es donde abarcamos todos los impactos directos, tanto los positivos como los negativos de la construcción y de la operación de la terminal. Ahí como les contábamos antes, tenemos alrededor de 20 proyectos donde abarcamos todos esos impactos y tenemos también el programa de relaciones comunitarias que denominamos El Caribe Puede justamente porque estamos comprometidos con la población de Limón y sabemos que son capaces de salir adelante y en este tenemos al día de hoy 10 proyectos que estamos ejecutando en varias áreas. Entonces tenemos dos, el programa de relaciones comunitarias El Caribe Puede lo que pretende es potencializar esas habilidades de los limonenses para incluirse en esos cambios que vienen para Limón y que puedan estar preparados para el desarrollo y hacer muchísimas cosas por esta bella provincia. Vamos a conversar a fondo de las áreas que abarca este proyecto El Caribe Puede. Sí, tenemos muchísimas áreas y todas de alguna forma confluyen, no están en un solo tema. Por ejemplo, tenemos proyectos en educación, en el tema de seguridad, también en el tema de empleabilidad. Otro tema que estamos trabajando fuertemente es con proveedores. También tenemos proyectos en deporte, en el tema de cultura y en ambiente. ¿En el tema de educación qué se ha venido haciendo? Bueno, nosotros como corporación y desde Casa Matriz y también a nivel local estamos muy interesados por el desarrollo socioeconómico de las poblaciones, no sólo porque necesitamos profesionales que puedan trabajar con nosotros durante mucho tiempo de una forma segura y muy capacitada, sino porque queremos crecer de la mano con esa población. Entonces, apostamos mucho como compañía por el tema de educación. En este tema venimos desarrollando varios proyectos. En primer lugar tenemos el proyecto Conectándonos donde a todos los niños y niñas de las escuelas de Moín y de Búfalo les entregamos una computadora portátil. Es una computadora que no tiene valor económico porque es casi si uno la ve parece ser como un juguete, sin embargo está hecha para que los niños puedan desarrollar sus habilidades tecnológicas. Paralelo a esto también se le da internet a las dos escuelas. Se le da entrenamiento a los docentes, a los padres de familia y a los niños y niñas, a los administrativos también, para que puedan hacer un uso de esta nueva herramienta tecnológica. La idea es que estas generaciones de niños que van creciendo tengan acceso a una herramienta tecnológica para poder acceder a puestos de calidad en Limón y en la actividad portuaria, no necesariamente con nosotros, pero con cualquier oportunidad que se les abra. tenemos otro proyecto que es con Fundación Gente y que estamos desarrollando que se llama Proyecto de Apoyo Empresarial a las Juntas de Educación y Administrativas y en este lo que hacemos es que voluntarios de nuestra empresa se sientan con las Juntas de Educación y con el apoyo de Fundación Gente para dejar capacidad instalada en esas Juntas de Educación y que puedan de alguna forma utilizar esos recursos que tienen de diferentes instituciones para acceder a las necesidades que como escuelas y colegios y centros educativos tienen. Este proyecto es muy bonito porque comparten al menos una vez al mes los mentores de la empresa con esas Juntas de Educación para desarrollar proyectos y llegar a las metas que los mismos padres de familia que componen esas Juntas de Educación se proponen. Luego también tenemos el proyecto de empleabilidad y habilidades para la vida que nos estamos desarrollando conjuntamente con Acción Joven con Fundación Acción Joven en el Colegio Diurono de Limón básicamente en este proyecto estamos atendiendo una población de casi 280 estudiantes iniciamos el año pasado con los cuartos años seguimos con esa población este año en quinto año y la idea es que es un modelo que previene la exclusión estudiantil y que además desarrolla las habilidades blandas para que estos jóvenes tengan más destrezas para desarrollarse en su vida diaria pero también para acceder a empleos de calidad entonces este es un proyecto muy bonito y está dando muy buenos resultados también en el Colegio Diurono de Limón otro programa que tenemos o proyecto perdón dentro del programa de Relaciones Comunitarias El Caribe Puede es el que se llama Tools for Success este lo estamos desarrollando conjuntamente con CINDE y con el Ministerio de Educación Pública en el Colegio Técnico Profesional de Limón que todos conocen como el el vocacional pues es el Colegio Técnico Profesional pero en Limón todos lo conocen como el boca entonces ahí para que sepan cuál es en este proyecto se escogió a 15 muchachos y muchachas que tienen muy buenas calificaciones y que tienen un interés de desarrollar otras habilidades y básicamente se les dio una beca de inglés ellos están recibiendo el nivel de inglés que recibiría un empleado de nosotros de APM Terminals Moín para poder desempeñarse en la compañía y al final de un programa de estudios de 18 meses se les entrega un certificado que a nivel internacional es reconocido de su nivel de inglés esto les permite acceder a empleos de calidad los muchachos del colegio técnico del boca salen con muy alto nivel técnico pero no necesariamente tienen esa destreza del inglés y esto les va a permitir acceder a mejores puestos a un empleo de calidad en un futuro también tenemos un convenio con el INA que bueno ya se ha hablado bastante sobre el tema pero básicamente lo que estamos haciendo es potenciando esfuerzos para la articulación de planes y programas en el campo técnico académico y cultural con el fin de satisfacer las necesidades sociales de educación formación y capacitación para el trabajo este convenio pretende proporcionar el recurso humano calificado necesario para el desarrollo de las iniciativas que surjan en Limón y también facilitar la utilización de instalaciones equipo materiales centro de documentación laboratorios y otros para esta población de estudiantes luego también tenemos un nuevo convenio con la CIT este es un nuevo proyecto donde 10 estudiantes en total van a recibir una beca completa para ir a estudiar a esta universidad con el compromiso de regresar a Limón a trabajar entonces se les entrega una beca completa para que concluyan sus estudios universitarios eso sí con el compromiso de que regresen a trabajar a Limón luego en el tema ambiental estamos desarrollando también varios proyectos de educación ambiental tenemos por ejemplo el que concluyó recientemente donde junto con la escuela de Moín Limoncito Villa del Mar 1 Villa del Mar 2 entre otras se les brindó un temario de educación ambiental a todos los niños y niñas de esos centros educativos y fue muy exitoso se les habló de temas de reciclaje manejo de recursos manejo de varios temas y la idea ahora es llevarlo a nivel del MEP estamos desarrollando junto con el Centro Científico Tropical y APM Terminos un convenio con el MEP para llevarlo a un nivel un poco más más alto de MEP y que esto se pueda replicar en la mayor cantidad de centros educativos posible a través del MEP esos son los que estamos desarrollando en temas de educación en temas de seguridad recientemente también firmamos un convenio con el Ministerio de Seguridad Pública para dotar de cámaras de video y otros equipos de monitoreo al Ministerio también un nuevo dormitorio para las oficiales femeninas de la comandancia y bueno todos estos esfuerzos en total suman alrededor de 30 mil dólares y la idea es que se reflejen en una mejora de la seguridad de la zona de Moín Limón y también la ruta 257 en este momento también le han apostado por medio del programa El Caribe puede al tema de empleabilidad y una fase muy importante que ha sido el acompañamiento a proveedores de la empresa así es muchos de estos proyectos del programa de relaciones comunitarias que estamos conversando justamente van por desarrollar esa capacidad o ese potencial de empleabilidad de las personas que están incluidas o que son beneficiarios de los proyectos entonces entre estos los que les había comentado conectándonos lo que permite es desarrollar habilidades técnicas en esos niños para que luego puedan tener esas habilidades y puedan acceder a empleo de calidad también el proyecto que tenemos de Acción Joven justamente lo que pretende es generar esa empleabilidad y habilidades para la vida en esos muchachos que están en centros educativos donde tienen riesgo de exclusión estudiantil Tools for Success igual genera esa herramienta del inglés que promueve la empleabilidad en los muchachos y muchachas que están en los cursos de inglés como becarios de APM términos el INA es casi el convenio estrella verdad porque estamos hablando de una gran población no solo de personal que eventualmente pueda acceder a puestos de calidad con nosotros con APM términos sino que se puede capacitar para acceder a empleo de calidad en temas portuarios ULACIT igual promueve la empleabilidad estas 10 becas que se generan a través de ULACIT pues lo que pretenden es permitir que 10 personas estudien su carrera universitaria y luego puedan venir a trabajar en Limón y también el tema ambiental creo que es importante porque los temas de educación ambiental a veces los dejamos rezagados y las personas entran a trabajar en una empresa y no saben cómo ahorrar agua no saben cómo ahorrar energía no saben cómo hacer reciclaje no saben cómo de alguna forma resguardar los recursos y esto para empresas como APM términos que trabajan de una forma sostenible es muy importante entonces el personal que desde ahora pueda irse capacitando en estos temas pues lleva una ventaja comparativa para esos empleos de calidad en cuanto al tema de proveedores hemos estado trabajando con varios aliados en Limón y lo que pretendemos es que esos proveedores locales puedan desarrollar sus productos y servicios de una forma que puedan acceder a este cambio y desarrollo que viene para Limón entonces hemos trabajado en dos áreas o en dos tipos de proveedores potenciales uno que es el emprendedor y que tiene una empresita chiquitita y que apenas está empezando a conocer su negocio capacitándolo para que sepa que nosotros como empresa responsable contratamos empresas que tienen las garantías sociales que pagan la caja del seguro que tienen los seguros del INSA al día que tienen los permisos para trabajar por ejemplo una empresa que pretende hacer trabajos en altura tiene que tener un permiso y capacitación para hacer trabajos en altura esto es muy importante porque nosotros como empresa resguardamos mucho el tema de salud ocupacional y seguridad de nuestros trabajadores pero también de nuestros proveedores entonces ahí hemos trabajado con esos proveedores que están a un nivel digamos apenas empezando para que logren alcanzar esos objetivos y requisitos y entiendan cómo hacer negocios con APM términos y por otro lado estamos trabajando con las empresas y proveedores que ya tienen un servicio o un producto muy bien establecido para que logren tenerlo certificado o con la calidad o con las condiciones que nosotros necesitamos para comprárselo entonces estamos trabajando con ellos para que logren conseguir esas certificaciones o calidad que nosotros como empresa requerimos en temas deportivos ha pasado de ser más que una simple motivación a la provincia de Limón y a los jóvenes directamente para que se sumen a estos procesos por parte de la empresa ahora ustedes también han venido trabajando en este tema muy a fondo si nosotros como algunos de ustedes probablemente recuerdan apoyamos mucho a Limón FC a Limón Fútbol Club este proyecto es muy importante para nosotros porque es un emblema de la provincia de los limonenses ahora igual que nosotros están muy contentos de todo el avance que ha tenido Limón FC como equipo sin embargo va un poco más allá de solo hacer un patrocinio nosotros también apoyamos a Limón FC porque ellos tienen un proyecto donde apoyan a jóvenes y niños de muchas edades y para nosotros es muy importante que estos jóvenes y niños aprendan disciplina que hagan trabajo en equipo que tengan un lugar a donde ir más allá de la escuela hacer deporte a pasar tiempo fuera de sus hogares no en las calles que hagan una actividad de una forma responsable esta parte del patrocinio que hacemos nos interesa mucho porque va un poco más allá de solo dar dinero para que un club haga cosas otra parte importante del Limón FC es que los jugadores que son estrellas no solo para la empresa sino para Limón y para muchos de los jóvenes y niños y niñas de la provincia participan activamente en nuestros programas de responsabilidad social en los programas educativos en los programas ambientales y son un símbolo de que estos programas tienen un gran valor y es lindísimo ver que un jugador que le entrega una computadora a un niño y le dice cuide la computadora como yo cuido la portería entonces ahí sirven de inspiración para que estos programas pues tengan un éxito mayor igual invitamos a las empresas locales y también las del resto del país a que se sumen a este importante patrocinio porque para nosotros Limón Fútbol Club también es una cuna y un semillero de deportistas y pues nosotros no somos propietarios del club ni mucho menos simplemente estamos apoyando una iniciativa deportiva que tiene mucho valor para nosotros desde el punto de vista empresarial y desarrollo de la provincia cultura también han venido apostando a la cultura de la provincia de Limón esa recuperación del valor del autodoctono hablemos un poquito de eso si para nosotros como empresa es muy importante todos los temas culturales y es algo que mediante el estudio de impacto socioambiental reconocemos que tiene muchísimo valor y por eso estamos apostando también por actividades culturales por ejemplo todos los años participamos en las celebraciones del día de la persona afrodescendiente y para el resto de este año y los años que vienen pues también estamos planeando algunas actividades culturales volvemos de nuevo al tema ambiental porque se convierte también en un eje transversal de los proyectos de la empresa como tal si en el tema ambiental pues en total tenemos el programa de gestión ambiental que es un programa en sí mismo tenemos igual alrededor de 20 proyectos que lo componen y pues abarcan muchísimos temas incluyen la parte biológica la parte social económica desarrollo sostenible la parte física también entonces ese programa como tal tiene en total 20 proyectos que son bien amplios cada uno ¿qué zonas están impactando directamente y a qué poblaciones? bueno algunos de los proyectos por ejemplo el banco de alimentos es un proyecto que se inauguró el 26 de noviembre del año pasado y pues que pretendemos que se impacte a una población en total de 5.000 personas cuando el proyecto tenga más o menos un año de estar operando ese por ejemplo es para una población muy amplia de Limón sin embargo nosotros como empresa tratamos de ir del ámbito muy cercano al proyecto y de ahí vamos ampliando en forma de anillos a otras actividades y proyectos entonces la mayoría de estos proyectos se relacionan directamente con el área de la terminal de contenedores y algunos van a la población de Limón en general como son los de Lina por ejemplo pero normalmente van en esa prioridad de lo cercano al proyecto y se van ampliando hacia el resto de la provincia y el país estamos hablando que se impacta ¿qué tipo de poblaciones? bueno en este momento en todos esos proyectos que tenemos en el programa de relaciones comunitarias El Caribe Puede tenemos más de 10 proyectos en este momento y abarcamos niños y niñas jóvenes y también adultos entonces ahorita tenemos a todas las poblaciones incluidas en los programas como estábamos comentando nosotros apostamos mucho por la educación y empezamos con proyectos que tenían que ver con la educación de niños niñas y jóvenes sin embargo ahora también incluimos a la población adulta en estos programas de educación Doña Silvia en días anteriores usted me comentó algo muy importante que yo quiero retomar y es que con todo esto se impacta a la población limonense de una forma muy positiva obviamente y que no solamente es buscando el interés de que esta gente brinde los servicios a PM Terminals aquí estamos impactando una población que puede y va a ser de mucha utilidad para otras empresas que también desarrollen proyectos en la provincia Así es nosotros en nuestro programa de relaciones comunitarias estamos apostando en general por la población de Limón nosotros en realidad lo que necesitamos de trabajadores son 650 personas sin embargo esos proyectos como conversamos van a impactar a la gran mayoría de los limonenses de una u otra forma y lo que queremos es trabajar de la mano con la comunidad para el bienestar de la comunidad eso es lo que estamos haciendo incluso algunos temas que no necesariamente están relacionados con el que hacer de la empresa pues estamos igual tratando de alguna forma de atraerlos hacia Limón para impactar de una forma inmediata a toda la población ¿Cuál es el mensaje que con esto le dejamos a los amigos y amigas que nos acompañan en esta mañana? El mensaje que nos gustaría dejarles es que justamente como lo dice el nombre del programa El Caribe Puede nosotros como empresa confiamos en que El Caribe y Limón la provincia de Limón va a salir adelante estamos haciendo una inversión como empresa enorme son mil millones de dólares en un proyecto que en total tiene 33 años y nosotros vinimos a esta provincia confiando en la gente y confiando en que tienen la capacidad para hacer muchísimas cosas sorprendentes entonces les pedimos que ellos empiecen a creer en ellos mismos y que empiecen a hacer lo que por muchos años han deseado hacer esta es la oportunidad y si tienen buenas ideas o quieren participar en algunos de estos programas pues con muchísimo gusto ¿dónde puede la gente conocer más de estos procesos que está realizando APM Terminals en Limón? Sí, nosotros manejamos en el Facebook APM Terminals Moín y ahí pueden seguir todos estos proyectos normalmente posteamos mucha información de lo que estamos haciendo o cómo van desarrollándose los proyectos también de proyectos nuevos que tenemos en camino y también pueden escribirnos al correo electrónico elcaribepuede arroba apmterminals.com La viabilidad ambiental le fue otorgada a la terminal de contenedores de Moín el 17 de diciembre del año 2014 El estudio de impacto ambiental presentado por APM Terminals Moín detalla un plan de gestión socioambiental de protección compensación y mitigación ante la construcción de esta terminal El mismo fue elaborado por 18 expertos del Centro Científico Tropical que incluyen aseguramiento de impactos positivos manejo de aguas comunidades marinas manejo del patrimonio arqueológico salud y seguridad ocupacional programa específico de desechos líquidos sólidos y materiales peligrosos educación ambiental kioscos en la playa calidad del aire y contaminación sonora manejo de la flora y fauna terrestre manejo de la erosión costa y fondo marino programa de manejo y conservación de tortugas marinas el cual logró rescatar solo en el año 2015 alrededor de 18.000 huevos centro de visitantes reforestación siembra del bosque paz y desarrollo y arrecifes artificiales además la terminal de contenedores de moín se propone contar con la certificación de empresa carbono neutral desde antes de que inicien sus operaciones esto en apoyo al compromiso internacional y local costa rica carbono neutral programa país 2007 para lograrlo apm terminal firmó un convenio marco de cooperación con la universidad air mediante el cual ambas partes unirán sus intereses y objetivos comunes en actividades de capacitación en ambiente y energías renovables fortaleciendo las competencias técnicas y normativas en cuanto a la mitigación del cambio climático la empleabilidad que es otro de los temas que más ha preocupado a los y a las limonenses con respecto a este tema la señora Lisbeth Thomas gerente de recursos humanos de apm terminals nos comenta que se ha venido haciendo por parte de la empresa para generar mayores oportunidades laborales en la provincia de limón escuchemos doña Lisbeth aquí de una forma muy responsable y con mucha seriedad se tomó dentro de la contratación un acuerdo que era facilitar el empleo en su mayoría a personas de la zona o sea a limonenses en este momento el 85% los empleados en el tema constructivo están enradicados en limón son limonenses y esto permite ver que se está cumpliendo ese compromiso que tomará la empresa a la hora de firmar la concesión esto también aplica para el proceso de la operación de la terminal de contenedores también se va a dar prioridad a la gente de limón obviamente en la medida en la que cumplamos con el perfil que requiere la empresa tal vez si hablamos un poquito de ese perfil también es fundamental volver al tema de Lina que hablábamos en un programa anterior porque finalmente la gente que va a llevar el entrenamiento en el Lina es gente de limón y en una operación portuaria la mayor parte del personal es operativo entonces la mayor parte de la gente va a ser operativa la mayor parte de la gente va a ser contratada en limón hay personal administrativo que tenemos hoy por hoy que son limonenses gente que salió de limón fue a la universidad se formó hablan muy bien inglés etcétera etcétera se les han contratado y tienen un empleo pero la parte más robusta ciertamente es la parte operativa y se espera que sean locales los que puedan accesar a eso pero bueno nosotros estamos haciendo esto porque tenemos un interés que es el interés de contratar gente local hablemos doña Elizabeth del tipo de empleos que se pueden generar a partir de dar inicio a las operaciones de la terminal si entonces como le contaba anteriormente nosotros en el 2017 bueno en realidad en octubre de este año empezamos a contratar el perfil de operadores de las grúas verdad este grupo de gente que vamos a tener que mandar a capacitación y demás entonces necesitamos gente que este tenga ciertos conocimientos previos no necesariamente de grúas pero porque no hay pero si de haber manejado algún tipo de maquinaria verdad esa gente va a tener prioridad porque tienen ya ciertas habilidades después están las habilidades suaves verdad la gente que es más responsable la gente que es cumplida la gente que no tiene ciertas tendencias a conductas un poco más temerarias y riesgosas que tenemos pruebas para poder evaluar eso verdad este y el compromiso porque mucho de lo que vamos a poder hacer es tener un grupo de gente con ciertas habilidades e instrumentalizarlos bastante verdad sin embargo pues tiene que tener como cierta habilidad yo creo que hay gente con este perfil que es como de la vida moderna verdad estos que se la pasan jugando como los juegos estos de video los playstations y nintendos y todos que no es mucho mi fuerte por lo que pueden oír pero bueno yo creo que hay una habilidad de coordinación mano ojo muy desarrollada en esta gente verdad y esto no es educación formal esto es de la vida podría ser en otra cosa pero pienso en eso porque uno tiene primos y sobrinos y los ve y es una habilidad impresionante eso es una habilidad que la persona debería de tener por ejemplo para una labor como esta vamos a empezar a hacer evaluaciones y a conversar con gente hemos traído un simulador el simulador está en limón en este momento y eso y eso va a ser bueno porque también el simulador se va a utilizar como parte del proceso de una campaña primero como para información para que la gente se le quite el susto y vaya al simulador pero para mí el simulador está anclado con el tema de reclutamiento obviamente porque ahí te puedes meter y yo ya lo hice una vez y me fue terrible por cierto yo dije no me contrato para este trabajo pero bueno uno se sienta ahí y lo ve como tridimensional y usted hace el ejercicio de anclarlo y subirlo y moverlo y todo y usted ve lo que implica verdad se ve muy fácil pero no es tan fácil entonces vamos a tener gente que vamos a invitar verdad porque tienen cierto perfil porque tienen ciertas condiciones para que puedan ir en grupos y van a hacer ejercicios que van a ser ejercicios de evaluación verdad que va a ser muy bueno para decir este tiene esa coordinación que yo digo ese equilibrio y ese balance que puede lograr entonces por ahí vamos en el 2017 empezamos ya con la contratación ya del equipo grande de operaciones verdad y vamos a ocupar gente para todo verdad desde la parte de amarre y desamarre de contenedores verdad esta gente es la que ya previamente se graduó el INA esta gente ya entre otras cosas y otra experiencia que tengan previa ya pasaron por el curso ya se graduaron y pasaron por y van a pasar por el proceso de reclutamiento verdad para hacer labores netamente operativas de la terminal verdad gente en en el gate verdad en la entrada que va a tener como un componente un poco más electrónico gente que esté acomodando a los que vienen con los los que vienen los conductores verdad con los camiones a donde van a donde se estacionan hay muchos perfiles que se van a necesitar de gente que va a poder estar ahí que va a poder aplicar y formar parte de este grupo también hay algunas posiciones administrativas verdad que están pendientes de contratación evidentemente esperamos que también pueda ser gente de Limón que obviamente nuestra base de datos hay más personal más aplicantes operativos pero también hay profesionales verdad también hay gente profesional que hoy por hoy puede que estén trabajando en San José y tienen el interés de regresar a Limón pero quieren regresar a Limón con un empleo verdad entonces hay algunas posiciones también que están en la lista de posiciones que tendremos abiertas y nuestra prioridad siempre será la misma la prioridad uno es alguien de la provincia de Limón y como usted bien lo decía y hay que repetirlo no porque es limonense va a tener el empleo no pero eso le da un paso adelante porque se filtra y cuando nos aplican en la página nuestra lo filtramos por provincia y provincia de Limón se baja primero se revisa primero se les llama primero hay una prioridad si existe si no tiene lo necesario verdad o este entonces hay que pasar ya para las demás provincias pero siempre siempre en toda posición los aplicantes de Limón están de primeros verdad y se les da la oportunidad y yo creo que hay que tomar ventaja de eso porque a veces uno lo sabe cuando salen posiciones buenas cuánta gente no aplica es impresionante verdad que para una posición apliquen 150 personas y usted dice y qué probabilidad tengo de que lo vean bueno si es de Limón tiene la prioridad uno verdad de que lo vean de que lo revisen y este y si tiene ciertas características que están relacionadas con el cargo de que lo llamen y le hagan primero una entrevista telefónica ese es nuestro compromiso y honestamente le digo así es como se hace con todas las posiciones que tenemos si nos siguen en Face ahí se van a dar cuenta y ahí es donde aplican verdad hay algunas personas que también optan por enviar su currículum a reclutamiento cr arroba apm terminals punto com reclutamiento cr arroba apm terminals punto com para la que fue a buscar el lapicero verdad entonces es importante que si lo hagan de ese medio también seamos un poco amigables con el medio ambiente y dejemos de imprimir tanto papel verdad mejor nos lo envían tenemos nuestra base de datos le garantizo que lo mismo lo vamos a ver lo vamos a guardar en formato electrónico y cuando aparezca la oportunidad se le va a dar una llamada la empresa PM Terminal se asumió un compromiso con la provincia de Limón demostrando que el Caribe puede se puede llegar a tener un puerto de clase internacional y desarrollo como lo necesita la provincia con oportunidades de educación de empleo de encadenamientos productivos y de atracción de inversiones para mejorar la calidad de vida de los y las limonenses todos y cada uno de nosotros estamos invitados a ser protagonistas en estos procesos de cambio una nueva propuesta un Limón rebosante lo que todos nosotros soñamos pero si no se trabaja en pro de esto no podremos alcanzar nuestros sueños de esta manera una vez más se comprueba que Limón si es un mundo de oportunidades Ructor de Francisco Morales nos despedimos agradeciendo su sintonía e invitándoles a acompañarnos en nuestras próximas ediciones la nueva terminal de contenedores de Jabdeba en Moín es una obra del estado costarricense que se convertirá en promotora del desarrollo socioeconómico y mejorará la competitividad del país la TCM se construirá 500 metros mar adentro frente a la costa de Moín será una isla artificial de 80 hectáreas que contará con 9 modernas grúas pórticas que se encargarán de la carga y descarga de los buques además de 39 grúas de patio de alta tecnología que serán las encargadas de la distribución de los contenedores en los patios el proyecto contempla un rompeolas de 2.430 metros de largo que permitirá el atraje seguro de los buques así como la operación ininterrumpida de la terminal los 365 días del año un muelle de 1.500 metros con una profundidad de 16 metros que permite el ingreso de buques con capacidad de hasta 8.500 contenedores que podrán ser atendidos en los 5 puestos de atraje que se construirán este complejo puerto además contará con edificios administrativos áreas para manejo de contenedores secos y de refrigeración así como talleres de reparación la primera fase del proyecto tardará 36 meses en construirse APM Terminals será la empresa encargada del financiamiento diseño construcción y operación y mantenimiento de la nueva terminal de contenedores de Japdeba y Moin la visión del estado costarricense y de APM Terminals es muy clara proveer a Costa Rica de un puerto competitivo de alta tecnología y que se convertirá en un eje de atracción de inversión en una región que busca dinamizar la economía local y nacional esperamos que este programa haya contribuido para que usted también sea protagonista del cambio positivo para Limón muchas gracias hasta pronto gracias